¿Qué tal nos encontramos aquí en lo que ya es el Viaducto Santa Bárbara? Al menos la parte del segundo nivel ya está completamente construida, solamente le falta un por ciento de estar completamente terminada. Como lo mencionaba el Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Estado, Fernando González Salinas, se encuentra un 99% esta parte del puente del segundo nivel aquí en el Viaducto Santa Bárbara. Solamente falta terminar lo que es el paso a desnivel, que como podemos observar va bastante adelantado, sin embargo, así nos comenta cuánto tiempo falta para que esté el segundo nivel por debajo de la tierra. Estamos al 99% del puente y ya la vuelta izquierda ya la abriremos, la otra parte por abajo la estamos trabajando y esperemos que más o menos en dos meses tengamos también ya terminado totalmente esta parte izquierda. Pues ahí está, amigas y amigos, recordarles también que el paso de Celaya hacia Querétaro está abierto de dos de la mañana a dos de la tarde y de dos de la tarde a dos de la mañana el paso desde Querétaro hacia Celaya. Aproximadamente en una semana van a estar habilitando ya la parte que viene desde Coroneo y que va a dar precisamente hacia el centro de Querétaro, que es el 1% que aún falta. Sin embargo, pues dentro de dos meses va a estar ya habilitado todo el puente completamente. Yo soy Carlos Espino y en las imágenes estuvo David Feregrino.